Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy toca... Cuento, toca, cuento, toca, cuento, 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 cuento. Tengo muchas opciones. Vamos a escoger uno. Atrapados de Oliver Jeffers Vamos a conocer esta historia. Todo comenzó cuando la cometa de Floyd se quedó atrapada en un árbol. Intentó bajarla y hasta se colgó de ella, pero fue imposible hacerla caer. Pero todo se complicó cuando lanzó su zapato favorito para tirar la cometa y también se quedó atrapado. Arrojó el otro zapato para que su zapato favorito cayera. E increíblemente también se quedó allí. Para poder tirar su otro zapato, Floyd fue por Mitch. Los gatos siempre se quedan atrapados en los árboles, pero esto ya era ridículo. Floyd fue por una escalera y va a solucionar esto de una vez. Así que arrojó la escalera. Seguro adivinas lo que pasó. La escalera era de la vecina y definitivamente necesitaba devolverla antes de que alguien se diera cuenta. Así que Floyd le lanzó una lata de pintura. ¿Y qué pasó? Que la lata de pintura se quedó atrapada. Entonces intentó con... Un pato para tirar la lata de pintura. Una silla para tirar el pato. La bicicleta de su amigo para tirar la silla. El fregadero de la cocina para tirar la bicicleta de su amigo. La puerta de su casa para tirar el fregadero. El coche de sus papás para bajar la puerta de su casa. ¿Hay alguien en casa? El lechero para tirar el coche de sus papás. ¿Llegaste aquí igual que yo? Un orangután para bajar al lechero que seguro tendría que estar trabajando. ¿Qué? Un bote para bajar al orangután. Un buque para tirar el bote. Un rinoceronte para bajar el buque. Un camión para bajar el rinoceronte. La casa de enfrente para tirar el camión. ¿Floyd? Un faro para bajar la casa de enfrente. Una ballena curiosa en el lugar y el momento equivocados para bajar el faro. Hola, ¿qué haces? ¡Todo se quedó atrapado! Un camión de bomberos que pasaba por ahí oyó el alboroto. Los bomberos preguntaron si podían ayudar. ¿Podemos ayudar? Y salieron volando. Primero el camión y luego los bomberos. ¡Wooow! Quedaron atrapados entre el orangután y el buque. De seguro, todo el mundo iba a notar la desaparición de los bomberos. Floyd sabía que estaría en problemas. ¡Ah! ¡Tuvo una idea! Fue corriendo a buscar un serrucho. ¡Ah, claro! Un serrucho para... Lo alineó lo mejor que pudo y lo arrojó con fuerza hacia arriba. ¡Y por fin lo logró! No había más espacio en el árbol y la cometa cayó. Floyd estaba muy feliz. De hecho, ya había olvidado que todo comenzó por su cometa. Así que se puso a jugar con ella y se divirtió mucho el resto del día. Esa noche se fue a la cama exhausto. Pero antes de dormir sintió que olvidaba algo. ¡Mmm! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! ¡Esperen un poco, compañeros! ¡Tengo una gran idea! Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el cuento del día de hoy. Y a ustedes, si se les quedara atrapado algo en un árbol, ¿cómo lo bajarían? ¡Mmm! Yo los veo a la próxima y sean muy felices. ¡Adiós!